Guacamole ¿Cómo estás? Me llamo Kevin. Me llamo David. Y enseñarte a hacer guacamole. Antes de comenzar, no se olvides los ingredientes. ¡Y NO SE OLVIDE LOS MANOS! Ahora que conseguimos que fuera del camino, podemos empezar a hacer guacamole. Los tomates. El limón. La cebolla. El cilantro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Primero tienes que cortar los tomates! ¡Dime qué hará! ¡Dime qué hará! ¡Dime qué hará! Aviso cómo me estoy cortar en cubitos los tomates. ¡Dime qué hará! 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 Ahora tenemos que a los dados el cilantro, así que se debe de cortar un ritmo constante para evitar lesiones. Después el avocado es romperse, ahora mezclamos los ingredientes. Los ingredientes en un bol. Por último, vertemos en el hugo del limón a partir de antes. Esta es la forma de hacer guacamole. ¡Es muy delicioso!